Luego de varios meses de investigación, la CIGIN y la Fiscalía Séptima lograron desarticular una banda criminal dedicada al expendio de drogas a menores de edad a las afueras de los colegios, ubicados en el barrio El Pozón, Flor del Campo y Bicentenario, al suroriente de Cartagena. Sí, efectivamente tenían como objetivo los colegios del sector del Pozón con estos híbaros móviles ofreciéndole, induciendo a nuestros niños en estos colegios y es así como la operación es fundamental para evitar que los alumnos cayeran en la drogadicción. Entre los capturados se encuentra el cabecilla de la banda alias El Chongo y sus ayudantes, conocidos con los alias de El Venezuela, El Lucho, El Libardo, El Loco y La Yénife. Durante el allanamiento se incautaron dos revólveres, 17 cartuchos calibre 38, 2 kilos de clorhidrato de cocaína, 1 kilo de marihuana y se inmovilizaron las dos motocicletas en las que se transportaban para delinquir. Se capturan seis personas, entre ellos el cabecilla alias El Chongo, quien tenía un prontuario delictual en esta modalidad del microtráfico. Laura Ortiz, CB Noticias.